Después del triunfo de la película mexicana, La Civil, anoche se estrenó Bergman Island. Este delicado y elegante homenaje al maestro sueco es coproducido por la casa productora Piano, es dirigido por la franco-sueca Miansen Love y coprotagonizado por el británico Tim Roth y la luxemburguesa Vicky Krips. Como un masculino en una mujer, así que no se reduce los personajes de mis películas a su genre. Cuando se presentó este viaje bizarro para mí, tú ya estabas en medio de la mitad, en un sentido, ya estabas y empezaste a filmar, y luego un año después, y yo sentí esta historia, y pensé que era una historia extraordinaria y hermosa y magica, que se presentó en el presente, pero también en el pasado, y en el pasado siendo, en un sentido, este lugar. Otra artista muy aplaudida aquí en Cannes es el icono feminista francese Adèle Anel, que acompañó un experimento sociopolitico, Retour a Reims, de Jean-Gabriel Perriot. Otra artista francese Adèle Anel Moi, j'ai essayé de dire à la fois qu'il fallait qu'il y ait un parti pris, en même temps, il fallait que les voix des personnes en direct soient les plus audibles possibles, donc qu'il s'agissait de rester assez léger dans le parti pris. Enfin, j'ai l'impression que c'est ce qui est mis en lumière par le film, c'est que cette identification sur la base nationale, elle sert à un propos finalement très capitaliste, d'éviter la lutte syndiquée ouvrier patron, pour le dire simplement, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada No se pierdan nuestro reporte de mañana a las 8 o a las 10 de la noche.